carne asada y tú ni haces nada ahí estamos, ahí estamos, saluditos, de parte del Tigre 13, el original no hay otro, y de mi pequeña traviesa de puro calitos si se hizo la carne asada, miren el diamante negro apenas agarró eso para voltear no creo que lo estaba volteando, apenas la estaba volteando ahorita, apenas se lo di digo que para el video porque voy a grabar la carita asada la está haciendo el diamante a mi pequeña traviesa por su cumpleaños dijo él pero no quiere pozole, no quiere dice que no, dice no yo no quiero pozole, dijo yo le voy a usar una carne asada a la peque, ah bueno pues ahí está que se la haga a mi me tocó preparar todo ah la peque preparó todo te dije tú, ay no se me sucian las uñas saluditos, feliz tarde, miren así está la tarde oye, suave no, ya está bien frío, cual suave no es que el diamante no dice nada apenas agarró esas tenazas para voltearle porque vio que agarré vio que agarré el celular no hombre, se dejó de ir para que lo vieran la gente nunca hace nada oh, te conocen yo creo que hagan mal de mí no hace tanto saludos para los que están conectados ahí vamos a ver compartan, compartan den like dicen mi peque traviesa compartan, compartan no así así van una carita asada aquí para la peque pues ya nos invitó a la peque pues ya que ya estamos invitados también nosotros y era el diamante ya va a empezar a jugar saludos para todos compartan, compartan ahora sí saluditos para ahorita les vamos a dar saludos a los que se conecten a los que se conecten les vamos a dar saludos de parte del diamante negro y de pequeña traviesa y ángel romo díaz y tigre 13 ya te vas tú dijiste que te gustaba la mala vida no, me gusta la mala vida tú dijiste ah, en San José me tratas muy bien quiero que alguien me trate mal ves, no que sabías que tú que sabes que madre es que la pinche agua con la telera a ver, déjame sacar los lentes porque alguien comentó déjenme ya no veo no quiero no quiero decir otro nombre que no es gracias, gracias ese como se lee con la X Julio Ruiz Julio Ruiz no, pues como se lee es lo que yo digo porque no fui a la escuela con X con X como se dice amor jalos jalos José García López gracias, gracias saludos por ustedes Alfonso González Reynoso saluditos también no, no es pariente del diamante el diamante es José Reynoso serán parientes ah, se dice Julio Ruiz ah, se dice Julio Ruiz con X con X nunca había nunca había visto ese ahí, disculpen uno que no sabe leer no fuimos a la escuela nos escapábamos nos hacemos la pinta o sea que saludito mi tachuy ahora sí saludito comentario saluditos saluditos a Zaforo Huertejas para ti y tu familia para Lainta Paris para tu esposa Mariela ahora sí dije bien el nombre es que a veces se me olvida saluditos de Rosarito estamos haciendo la carnita asada aquí el diamante ahorita el mamá me vio que agarré el teléfono para grabar en vivo y agarró la tenaza luego y lo con este frío y un frillazo con Chalgadillo García gracias, gracias saludos también para usted tú diamante Alfonso González Reynoso no es tu pariente no son Reynoso también de mí Reynoso es Reynoso y él tiene dinero yo no tengo ¿qué dijo? ¿tú eres Reynoso o qué? Tamaulipas no, di el otro Márquez ¿eres Márquez? sí ah caramba hasta ahorita no, hasta ahorita no, hasta ahorita no, ya hace cuándo no, pues hay muchos Márquez también en Jalos pues te digo hay muchos al revés Márquez, Reynoso y tú eres Reynoso Márquez Simones ah, pues saludos para todos aquí está bien frío ¿cómo está allá Tacho? en Fort Worth, Texas ¿está frío? lo que querían carne asada pues de una vez que se haga aquí ahora se va el diamante negro viene de San José California allá hace calor ¿verdad? tú diamante oh, también oh, pues en todos lados pues no, tigre así que tú con las manos en la bolsa donde quieras te van a dar jale te van a correr saluditos, saluditos Samuel Samuel Gutiérrez saludos hasta Tulare, California Fer Contreras también saludos para ti gracias hasta Dallas, Texas que Dios me lo bendiga a todos los que estén conectados hoy me tocó a mí el teléfono se lo quité a la peque nomás que me dijo ponte los lentes porque luego si no manda saludos después la gente ya no se conecta y ya me los puse no veo bien todavía pero puros pellejos ¿no? a ver si es carne o no puros pellejos compartan, compartan para que nos vean más gente llámalos se acerca se acerca al carnaval para que nos sigan apoyando en nuestro canal el tigre 13 aquí y mi pequeña traviesa en el youtube el tigre 13 déjalos síganos apoyando den like comenten saluditos José Antonio Tello González ay no un chilito apenas ahora le hasta Michoacán ahí estamos saluditos nos corrieron porque se acaban todos los chiles de árboles ¿cómo se dice el pueblito? no, te digo que uno no sabe leer esta caramba cuando no sabe uno leer adivina uno Tawanato Michoacán yo nomás digo Michoacán sale José José Antonio Tello González saluditos Lupita Valdés saluditos a Rosy dice que le manda saludos a Rosy Amor te manda saludos si quiere caer vas a poner otro sí pues y dice la tache que la semana que entra va a estar pero feo feo en Texas va a bajar hasta 12 grados en Fort Worth Texas híjole va a estar frío tachue a puro cafecito ya no pistees no pues para allá no hay cero amigo se le hunda mucho yo quisiera ir a Texas gracias gracias grabé grabé el vital por allá nos vemos en Jalito si Dios nos lo permite si Dios nos presta vida por allá nos veremos nos veremos que dijo tigre ya está trabando es que ya tengo hambre acuérdense que cuando el tigre se traba es que ya tiene hambre esa es la clave pero temprano dijimos verdad y no tenían hambre este este tigre Ramiro de la Torre saluditos tigre desde Perris California saludos para ti y tu familia de parte del titi tigre 13 y pequeña traviesa pero José primero vamos a subirnos al caballo oye tu diamante ahora parecías Antonio Aguilar te subiste como soldado y te bajaste ya todos los que vayan así que no conocemos aquí solo por Face se riman con nosotros para tomarnos una foto para que quede para el recuerdo dos mil veinticuatro para seguir haciendo historia a nosotros nos gusta tomarnos fotos con todos nomás que mucha gente a veces que nos dice no pues es que los miramos en la plaza pero no nos arrimamos no pues es que arrímense porque nosotros no pues no los conocemos en verdad muchos y usted arrímense y diga soy culano de tal y me quedo a tomar una foto ahí está de volada Rosa E. Rivera saluditos también para usted está Tulare California hay mucha gente dejarlos en Tulare ¿verdad? por allá anduvimos en en tiempos pasados por allá vivimos de esto yo en en Barcelia también en Barcelia estuvimos viviendo un tiempo San José el diamante viene de San José California saludos para todos los que estén conectados a todos gracias gracias por su like sus corazones gracias gracias si pero ya me voy porque tengo que trabajar ¿cuándo vas a trabajar? ¿eh? es en cambio de mano ya me cansé jejeje un pequeño video nomás aquí porque estábamos este estábamos porque yo ya estuve un ratito aquí ay era yo no era yo hoy nomás no nomás puro puro güiri 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 jejeje a ver fuimos a la tienda ni te bajaste no pues es que no había parqueadero ah bueno perdón Zunich Averría saluditos también por usted gracias gracias por estar conectada Marta Román saluditos también desde Jalos Saluditos hasta allá Lourdes Alferrez de la Cruz buen provecho dice buen provecho desde Unión de San Antonio Jalisco muchas gracias saluditos hasta la Unión Antonio Jalisco ahí está tu prima María Márquez no la conoces es tu prima ah bueno dice que no la conoce no te conozco güera no la conoce saluditos mi japonés saluditos para ti saludos para toda mi gente que vive en Jalos una chulada de estar allá pero fíjense que como uno que ya desde Morro se salió uno de su pueblo como que va uno y ya no si hay uno tanto tiempo ya no pues nosotros nosotros vamos por un buen tiempo un mes ojalá que haya agua para aventarnos de allá de la presa si no quiere carne asada por allá nos vemos Cosme Damián Álvarez Valdés por allá en Jalitos y Dios no lo permite porque ya ven que ahorita estamos aquí mañana no sabemos pero primeramente Dios nos va a dar la oportunidad de estar en otro carnaval de Jalitos para que nos sigan apoyando siganos apoyando aquí en el Facebook también dando su like su comentario su corazoncito síganos díganme gusta la página saludos saludos Mari Pérez hasta Adwaret California allá pegado a de los baños no está no está no está por ahí para Livingston también por Livingston por allí da el 5 ahí para Adwaret para Santanela Santanela el diamante también conoce por allá saludos para usted Mari Pérez ahora mi peque le tocó asar carne y a mí me tocó grabar es que ahora si me puse los lentes ahora si veo y luego como aquí cuando está uno aquí parado es más bien porque caminando no 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 me imagino ya no quiero ya tengo mucho miedo caerme a ver cómo va este carnaval Dios quiera y me vaya bien no es que es muy difícil caminar ya a la edad de uno ya uno ya está viejito ya estamos viejitos estamos viejitos de nada de nada Mari Pérez saluditos para usted para usted y su familia feliz año dos mil veinticuatro a todos que este año sea mucho mucho mejor que Dios nos traiga muchas bendiciones a todos lo que siempre pido yo para todo el mundo que les dé mucha salud bendiciones y que se acaben las envidias la envidia no es buena es muy mala muy mala y la ambición también hay que conformarnos con lo que tenemos cada quien no pues con lo que tenemos tenemos vida cómo no y lo esa carnita saluditos Luisa Galván dice saludos para Rosy feliz cumpleaños pequeña traviesa tardecito pero seguro que Dios te siga bendiciendo con muchos hijos del tigre y muchos años más saludos bendiciones desde sacramento ya ves amor que Dios te dé muchos hijos conmigo no te creas no te creas estoy jugando estoy jugando estoy jugando aquí con mi peque no 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 dijo eso no querían hablaba Brian oh saludos para Brian de la pura capital ¿de verdad Brian? querían la tienda en la tienda no queremos animales como dijeron saquen a tigre pues allá andas un rey adentro ya ves dice Mari Pérez que viejo los cerros que nomás el diamante negro no no te creas yo lo estoy inventando hoy los ñeros por ahí andan viejo los cerros y reemverdecen ahí le vamos a echar ganas eh Dios quiera y nos vaya bien ejalitos siempre le pedimos a Dios para que nos vaya bien y que nos de muchas amistades recuerden que nosotros buscamos amistad todos los amigos que vengan bienvenidos serán no 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 se crea ya le dije a la peque jejeje Luisa Galván dice que no dijo eso Rosy si estás viendo amor o no dice que no dijo eso que tengan muchos hijos conmigo no más uno no se crea yo estoy bromeando pero con mi peque no con usted yo nomás le estoy inventando aquí pero ella sabe ella sabe la peque sabe que es puramente pura mentira lo que yo digo estoy jugando van a saludos amor para todos porque no has dicho nada ahora si no no está regañe regañe a ver de la orilla gracias gracias Martín García saluditos saluditos también para ti hasta Merced California Martín García Martín García ahí para ir a las pulgas de Merced se pone bien ahí diamante ha sido si pues allá cuando vivían los baños órale y lo de ahí adelantito agarraba el 40 apenas a Yosemite yo nomás al tianguis o pulga tiradero ahí de modesto el modesto también se pone bien San José pues no se diga Marichuy Mendoza saludos saludos para la traviesa y para usted provecho esa carnita Sara se antoja si si se antoja mucho el diamante negro la está haciendo especialmente para mi peque por su cumpleaños ayer como no alcanzó a llegar ayer llegó hora llegó hora en la madrugada nos despertó como a las 4 de la mañana y digo ¿qué dices? háblame a lo que sea pues sí pero para que oiga yo estaba bien dormido si me despertó a mi ándale ya no me dejo continuar mi sueño para que me andan el de híjole para que me invitan ahora aguanten de nada de diamante voy a venir más seguido a levantarme gracias gracias alicia jiménez salida para usted hasta jaloso de Tlán Jalisco el pueblo mágico lo bueno que no está rulas rulas jalos el hermano de la tacha si no lo dice que después dice que ando ando este ando fingiendo la la voz dice que para que la finjo así hablo y luego no este frío más y salud y salud para el llantero de San José California es para Luis que ese si es ese si es saludos para Luis de que partes es de Veracruz de Veracruz dice que ahí donde él es que está bonito no pasa nada cuando más son ellos la siguiente casa que viven está como a 10 kilómetros y arriba jalitos ya dijo Marichu y Mendoza arriba jalos o de Tlán Jalisco dice María Márquez es un salito para todos y para el diamante negro no porque no sabemos quién es aquí ya puso también que no sabe quién eres una María Márquez ahora que me acuerdo pobrecita es la de mi tía Lupe no pero si es tu prima oye la de mi tía Lupe saludos porque yo pensé que era la de mi tío Filimón la güera que dejas la carne cruda dice que te quiten ahí dijo tu prima ya andele andaba diciendo que no la conocías ya no los envidio y dijo aquí al diamante negro quítenlo porque ese deja la carne cruda híjole no sabe no ya no ya cuando venía venía como guachi no venía claro que sí sí claro que sí Mari Mari Pérez el pueblito más bonito de Jalos de Tlán Jalisco es Jalos 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 de Tlán no Mari Pérez dijo no dice que María María Márquez dice que sí soy la güera no esa está re fea hoy no más diamante es tu prima sí pero está fea hoy no más el diamante no tiene respeto para nadie el más guapo soy yo no más los demás Jalitos Florentino Reynoso gracias gracias por tus saludos igualmente para ti y puro Jalitos como dice el tigre ¿verdad? Jalitos para todos los que están conectados gracias gracias hoy me tocó hablar a mí casi no me gusta casi no me gusta hablar pero me tocó ahora ¿qué le hago? dijo la Peque ahora tú hablas como que no quiero hablar es que si yo hablo mucho no me pega hambre ay muérdele un pedacito un elocito ahora tú vas a nada bien te hablas allá del restaurante oye ¿eres eres su padrino de tu prima? dice que no tienes frío en la cabeza no ni piojos tampoco no ni piojos ya los aventó ahí al carbón ya los aventó el carbón el diamante salió salió para toda mi gente de YouTube de Facebook y de TikTok gracias gracias siempre por mirar nuestros videos ojalá que sean de su agrado siempre lo hacemos de todo corazón nunca hacemos un video de mala de mala gana los hacemos de buena gana para todos ustedes gracias por sus likes comentarios siempre agradecido gracias Rubén Márquez López desde Guanajuato saluditos hasta Guanajuato y arriba jalitos también vamos a hacer la carne ya tengo hambre se ha acabado dice tu ay mira mi amor ya la está probando ahora si dice tu prima la güera que si tienes piejos que ya te los miraron en jalos dile que me los cuiden que por eso te fuiste a San José para pegárselos a toda la gente dile que los cuiden allá porque van a ser mis herederos saludos para toda mi gente dejarlos a Titlán Jalisco para todos los de León Michoacán Jalisco Monterrey ahí me saludas a Don Filimón Zacatecas donde quiera que vean nuestros videos todo México ya no me has hecho estos canos de carne en sus cuelitos ya no los cuelitos se los guardamos al perro cual gato ya se me pasaron unos comentarios aguas esperanme con migración de bien la gente que son los que traen salditos Juan Gutiérrez también para ti dice que a celulares accesorios Alex quien será saludos Juan Gutiérrez gracias gracias ahí estamos ahí estamos en vivo para ustedes oye nomás que se mueve el diamante mucho a ver miren ahí está la carnita ya híjole ya quedó buena ahora sí ese perro lo va a morder cálmate ahorita te damos tu huesito pirulais 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 ay si se me pasa uno y me disculpan es que a veces se brincan muy rápido porque se brincarán tanto cuando tiene frío es que ando buscando unos comentarios que se me pasaron y ya no los hallo y ahorita le voy a saltar el teléfono a mi Peque Peque es experta en vivo yo no estoy cocinando no ahorita yo le ayudo al diamante Carlos Alemán Villalobos saludos desde Juárez Chihuahua saluditos hasta Juárez Chihuahua miren nomás hasta donde nos ve en diamante hasta Juárez dijo Juan Graviel le da arriba Juárez lástima que ya cerraron el Noa Noa allá no está el Noa Noa no ya hace muchos años que ya no cerraron vente vente Florentino Reynoso a la carrita salga vente aquí estamos en Rosarito treinta y tal sabes que fui ahí una vez me tuve que salir para afuera tampoco si si como yo es para la gente que no hay dinero arriba Jalitos arriba Jalitos nomás un poquito para que vean que nos lo estamos pasando muy bien gracias a Dios siempre Katy Jiménez feliz cumpleas para la peque que disfrute la carnita asada gracias gracias fue para ahorita pero ahorita viene gracias por todos sus comentarios por todos sus likes gracias Horacio Sánchez dice provecho y saludos nos vemos en el carnaval primero Dios por allá nos vemos Horacio Sánchez gracias por estar aquí en vivo a ver a quien le quiere mandar saludos tu diamante aproveche porque ya voy a cortar fuera saludos y si tengo dinero voy a empajarlo si no pues aquí me quedo está muy dura saluditos saluditos marisol robo dice hoy que celebran el diamante negro como viene de San José California le quiso hacer una carnita asada por el cumpleaños de mi peque que fue ayer por eso la carnita asada pero ayer no pudo venir ayer no pudo venir llegó hoy a las cuatro como cuatro y media de la mañana y dijo hoy le voy a hacer una carne asada a la peque por su cumpleaños si ahí está lo cumplió si cumple carlos alemán vía lobos dice feliz cumpleaños a la peque gracias 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 a todos los que la felicitaron le gustan un pedacito de veras órale monserrat barques saluditos padrinos ¿quién será? ¿la conoces tú? amor el diamante el diamante le manda saludos si a nadie conoce monserrat monserrat marques dice que nadie conoce pero por qué dice que no los conoces diamante te manda saludos en buena onda aquí va a quedar grabado bueno saludos mija ya nos vemos es que el diamante le gusta bromear mucho dice que no conoce a nadie a ver ¿quién le está diciendo? con trabajo te conozco a ti y después con landen jalos monserrat marques se mueve mucho el diamante a ver agárralo un poquito mija ayúdame por favor deja yo sí juro es mi ahijada ya me cansé aprovecho y feliz cumpleaños gracias gracias ahí está mary mary la hermana de la rana de rené saluditos a chata saluditos güera saluditos salvador salud monserrat carlos salmán marisol romo saluditos a todos los que se están conectando ahí está el tigre ahí está que no quería salir hasta en chanclas anda dice ah luego le salen granos dice bueno así volteate mira hasta que me damos un pedazo andale bryan voltean las tortillas salgo compártelo llamante compártelo es que no le sé ya 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 lo compartirá mira qué chulo te miras a ver miren los sí son si me miro bien miren miren sí son miren como se quieren miren ya lo puso nervioso el diamante miren ay qué bonito pelo tiene parece gaba alicia jiménez saluditos dice el diamante como juan orozco cuando como no conozco estoy bien desgraciado saludos a mi padrino al pelón gracias mija el señor se parece al monras dice maripérez que te pareces al monras la chata es la hija del pequeta paz descanse oh de cual pequeta del pequeta el que era el papá del papá de los pequetes sí 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 los pequetas los que hacían castillos ahí pon que el diamante no está bien de la cabeza no conoce a nadie no ni a ti no lo conozco no da bueno entonces tú sí te acuerdas de de el pequeta el que quemaba castillos que hacía todo eso de castillos somos muy amigos ah pues la que estaba comentando es maripérez hija de él oh yo pensaba que tengo una prima maripérez ajá pero no esa es la güera ajá pero esta que te estoy diciendo yo ahorita es maripérez la hija del pequeta dile que saludo no a su papá ahí a ese arregla ahorita bicicletas ahí en la glorieta no no ya murió el señor en paz descanse el pequeta el pequeta el pequeta el que te estoy hablando sí ya murió hace muchos años el abuelito en paz descanse la abuelita y el abuelito también miren cómo agarra las tortillas el diamante así yo creo que va a agarrar a su vieja cuando se case no me gustes amante no mamá tengo ni oso si vas a hacer algo hazlo bien si no no lo hagas así quedito con amor con amor ahí está el diamante no me pasa peleando mira tigre te digo no me invites ay no si cuando llegues me habla te habla no contestas oye ahí me estoy muriendo de frío bien digo tu hija para que lo invitan yo ni la conozco si dijo tu hija es que mi papá es bien relajado bien ni la conozco bien loco no ya no digo eso no digo oye tigre ya le cortamos al video o que si quieres ya no ya no están contestando ya no están diciendo nada mándale saludos a la Tachi también tú para que saluditos Tachi saluditos a todos los que están conectados la hija del diamante y Lourdes Romo Daisy Jiménez Juanita Griselda Padilla Mari Pérez Ramón Aguirre saluditos bendiciones Montserrat y María Márquez saluditos a todos los que están conectados quien más quien más Carlos Alemán Alicia Jiménez ya dije Rubén Márquez López Marichu Luisa Galván Ignacio Martínez Cosme saluditos saluditos al japonés Fer Contreras Concha Delgadillo Latachui Julio Ruiz y todos todos los que están conectados o estuvieron con el tigre me está ahogando con el humo te dije saludos saludos es dice Vivian es que mi papá no conoce que que no nos quiere llevar ya viste diamante no los quieres traer yo te dije tráetelos te dije ah bueno no quiere el diamante otra vez vénganse a escondidas Griselda Padilla saluditos Juanita gracias 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 acá estoy metida viendo el live gracias compartan compartan chicas y chicos como las quieres como tú las quieras ahí está ya vamos a acabar de hacer esta canita asada ya es cena ya la quemo este cena y comida ya está la tortilla come agarra tu plato saludos que rico a qué hora se nos ocurre hacer carne asada a qué hora a qué hora se nos ocurre cumplir años no mi cumpleaños fue ayer yo hice pozole me invité no vinieron ahí está casi todo el pozole no quisiste granos porque te salen granos y me despreciaste de mi pozole en la mañana nos invitó a la birria a la guadalajara porque no quiere pozole porque le salen granos señorito por favor es muy delicado no no soy delicado Luis Gutiérrez saluditos desde Laredo saluditos hasta Laredo para la otra nos vamos con él nomás que no me vaya a dejar en la frontera ¿con quién? ¿qué hablan? Antiamante ¿antiamante? no, dile que no tiene papeles no puede venir para acá ah ya ves Vivian dice ¿cuándo vienes por estos lados mija? dice Mari Pérez Dios quiera y pronto mija ranita isla saludos desde Nicolás Romero saluditos ranita isla bendiciones ¿si los van a echar? ¿ah todo bien? ya uno ya se acabó los pellejos los pellejos dice ahí dale tu hora bolsale tu ahí está pues ya cortanos mija ¿ya lo cortamos? sí ya cortamos al diamante muchas gracias muchas gracias a todos los que estén conectados gracias gracias que Dios me los bendiga Gabriel Márquez saluditos saluditos y muchísimas gracias dice el diamante que saludos para todos ahí está pues bendiciones chiquillos y chiquillas gracias por sus likes sus corazones y también gracias a los que donan sus estrellas estamos saluditos en parte del tigre 13 y pequeña traviesa de puro jalitos gracias a cada uno de ustedes por su apoyo gracias hasta que miran al tigre cocinando ¿quien dijo? la tachue Gabriel Márquez dice órale que se ponga a cocinar otra vez el tigre porque lo cuide a mí porque lo cuide tú no has hecho nada oye este dile si yo estoy haciendo todo dile José es que yo soy el de yo soy el de los videos yo soy el caballo yo nunca debo salir en los videos porque yo soy el que los grabo se quería subir al caballo dijo el señor no no pobrecito no se quería subir al caballo no 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 pobre caballo de los trigos no le puse una pata y se puse abajo como ya apenas nos jodía a nosotros ¿te damos? ajá gracias gracias Raquel Guzmán Ruiz gracias ya está hecho de amante es todo tigre dice ¿grabien? ajá ahí estamos Gabriel Márquez a ver ay a ver cuando se nos hace conocerte en persona faltas tú ya conocimos a tu esposa y a tu hijo y a tus cuñadas te va a faltan unos telotes mijo por ponerlos a hacer pues si lo mandas al diamante no va si voy por ahí estaban otros dos elotes échalos aquí diamante espérate estás viendo que después puede mover los pies se subió al caballo ya no puede ahora si anda como el charrito cantor eso si quieres ponlos con poquita hoja oye de veras que horas de nosotros hacer carne asada hay un carbón ay no yo estoy bien entumida pero ellos querían carne asada no el diamante saludos para Juan Carlos Pérez saluditos ahí estamos pues cuídense 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 ahora si quiere el tigre que los dejan juntos ire agarrando el olote cuídense el diamante está loco no está bien le gusta le gusta agarrar mucho el elote tiene primas tiene hijos tiene sobrinos y todo a todos los niega a ti no te niego dieron las palabras al público pero mándale un saludo a tu hija no tengo hijas ves que no tiene hijas tengo cuatro cuatro que pues mándale saludos a las cuatro a las cuatro cuatro hijas y a los ocho así es el diamante el que no lo conozca así es él no pero si es dice vivian que ya está bien frío no yo estoy bien congelada tengo las manos bien congeladas nomás que ya tal vez se me hace que acaben de hacer la carne para meternos para allá adentro yo saludo al diamante negro dice ramón aguirre que él te saluda diamante saludos también ramón aguirre saludito ramón aguirre ya llegó apenas no estaba un saludo muy especial para el diamante negro donde andará el diamante negro ahora no se conectó aquí está ahora no se conectó él sí es amigo de tigre saludos a papá dice vivian saludos papi la conozco otra vez ya ves le dicen papi y luego también tu nieto saludos dijo el labio ay ahora sí está está haciendo mucho aire como se mueve la cortina bien para que vean como está de frío aquí vámonos a currucarnos iren si son ven como se quieren y luego nomás me descuido y ya se están allá dando besos con las penazas se estiran uno al otro no digas eran de sesos los tacos de sesos ándale pues bye 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 nos vemos en jalitos primeramente Dios alfonso de la cosco le mando saludos no sabemos todavía que te manda alfonso de la cosco saludos oh hasta que salió la lagartiga esa alfonso ah lo conoces si me vas a cooperar para venir los pajaros oh yo pensé que ibas a decir vas a cooperar para la rosca ya pasó trabaja en la cosco yo creo saludos alfonso jabriguey y gracias por dispararme el boleto te dije que me disparaba no quisiste ah no lo disparó ah ya ves ah yo le iba a decir también que me lo disparaba a mi no pues no Mari Pérez dice buen provecho ahí estamos pues y es que nunca se metía Giselle Picasso saludo no pero es que es que es más temprano aquí amor en los días tarde pero aquí no aquí es temprano pero miren como se ve el cielo pues está haciendo muchísimo frío no es que se esté metiendo apenas el sol es que ya lo tapaste muchas felicidades gracias gracias Giselle ahí estamos pues ahí quedó la carita asada del diamante negro ya se acabó la carita asada ya ahorita no la vamos a comer amor la hubiera metido a la cazuela es que el diamante no hace nada como no estoy mirando aquí no ya está bien lleno amor la otra también todas están llenas estoy cuidando el elote que no se va a quedar vámonos pues a cenar ya calentaron tortillas llaman la salud saludos para todos los que estuvieron conectados y aquí le hicimos la carita asada a la pequeña traviesa gracias gracias algunos otros pero ella la que preparó todo se quemaron solitos no no porque creen que no me gusta nada de este business que se van a poner a hacerme una carita asada y me toca a mí hacer todo el tigre ay pues su cumpleaños de la peque un pozole pues yo lo hice ven diamante negro y yo fíjate amor está la olla llena y este carajo no quiere no quiso granos no quiere por su ole no es que ya me saben muchos granos de espinillas díselo mañana pues ni modo que estuviera comiendo harina para que les nada bueno somos pocos pero locos pero bien felices ¿verdad? eso sí no importa que no haya mucha gente miren así con nosotros estamos muy bien el tigre vale por dos yo valgo por uno quien quiera venir a visitarnos es bien recibido ¿eh? quien no si cuando quiera se les respeta yo no les invito carne asada porque es su alta de educación como no están aquí pues por eso nos invitan estuviéramos aquí no nos invitamos no pero no sabemos hay mucha gente dejarlos aquí en Tijuana Octavio Hernández saluditos lo vi en la Costco y le mando saludos a mi papá que lo miró en la Costco a Alfonso ajá y que te mando saludos te vi en la Costco pero no compraste la rosca ay todavía quieres más rosca ¿y tú fuiste? ahí tienes un pastelote guacamole dice guacamole a ver 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 mi hijo gracias ay que rico un taco de guacamole al rato llego dice Graviel Márquez que al rato llega aquí te esperamos a ver es cierto ahí estamos pues chicos y chicas Gracielita saluditos llegaste tarde al en vivo pero muchas gracias saludos y hay disculpenos que no alcanzamos a ver los comentarios si se nos brincó alguno ay disculpen al rato les damos un like bendiciones ya nos vamos a echar esta carnita asada y los celotitos ok bye bye